Las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Gracias te doy, oh mi Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y para agradecerte mejor, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar, fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón empiezo. De las ocho a las nueve de la noche, cuarta hora, la cena eucarística. Dulce amor mío, incontentable siempre en tu amor, veo que al terminar la cena legal, junto con tus amados discípulos te levantas de la mesa y en unión con ellos elevas el himno de agradecimiento al Padre por haberos dado el alimento, queriendo con esto reparar todas las faltas de gratitud y suplir por el agradecimiento que no tienen las criaturas por tantos medios como nos das para la conservación de la vida corporal. Por eso tú, oh Jesús, en todo lo que haces, tocas o ves, tienes siempre en tus labios las palabras, gracias te sean dadas, oh Padre. También yo, oh Jesús, unida a ti, tomaré la palabra de tus mismos labios y diré siempre y en todo, gracias, oh Padre, por mí y por todos, para continuar yo la reparación por las faltas de agradecimiento. Más, oh Jesús, tu amor parece no darse tregua, veo que de nuevo haces sentarse a tus amados discípulos. Tomas una palangana con agua y ciñéndote una blanca toalla, te postras a los pies de los apóstoles en un acto tan humilde que atrae la atención de todo el cielo y lo hace quedar estático. Los mismos apóstoles se quedan casi sin movimiento al verte postrado a sus pies. Pero dime, amor mío, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes con este acto tan humilde? Humildad nunca vista y que jamás se verá. Ay, hija mía, quiero todas las almas y postrado ante ellas como un pobre mendigo. Las pido, las urjo y llorando, tramo mis insidias de amor para tenerlas. Quiero postrado a sus pies, con esta agua mezclada con mis lágrimas, llevarlas de cualquier imperfección y prepararlas a recibirme en el sacramento. Me importa tanto este acto de recibirme en la Eucaristía que no quiero confiar este oficio ni a los ángeles, ni siquiera a mi amada mamá, sino que yo mismo quiero purificarlas, aún las fibras más íntimas, para disponerlas a recibir el fruto del sacramento. Y en los apóstoles, era mi intención preparar a todas las almas. Intento reparar todas las obras santas y la administración de los sacramentos, sobre todo, hechas por sacerdotes con espíritu de soberbia, vacías de espíritu divino y de desinterés. ¡Ah! ¡Cuántas obras buenas me llegan más para deshonrarme que para darme honor, más para amargarme que para complacerme, más para darme muerte que para darme vida! Estas son las ofensas que más me afligen. ¡Ay, hija mía! Numera todas las ofensas más íntimas que se me hacen y repárame con mis mismas reparaciones. Consuela mi corazón amargado. ¡Oh, afligido bien mío! Tu vida la hago mía y junto contigo quiero repararte por todas esas ofensas. Quiero entrar en todos esos lugares más íntimos de tu corazón divino y reparar con tu mismo corazón por las ofensas más íntimas y secretas que recibes de tus predilectos. Quiero, oh Jesús mío, seguirte en todo y en unión contigo. Quiero girar por todas las almas que te han de recibir en la Eucaristía y entrar en sus corazones. Y junto con tus manos las mías y con esas lágrimas tuyas y con el agua con que lavaste los pies a tus apóstoles, lavemos las almas que te han de recibir, purifiquemos sus corazones, incendiémoslos, sacudamos de ellos el polvo con que están manchados a fin de que al recibirte, tú puedas encontrar en ellas tus complacencias en lugar de tus amarguras. Pero mientras estás todo atento, lavando los pies de los apóstoles, te miro y veo otro dolor que traspasa tu corazón santísimo. Estos apóstoles representan para ti a todos los futuros hijos de la iglesia. Cada uno de ellos representa la serie de cada uno de los males que iban a ver en la iglesia y, por tanto, la serie de cada uno de tus dolores. En uno las debilidades, en otro los engaños, en otro las hipocresías, en otro el amor desmedido a los intereses, en San Pedro la falta a los buenos propósitos y a todas las ofensas de los jefes de la iglesia, en San Juan las ofensas de tus más fieles, en Judas todos los apóstatas con la serie de los graves males causados por ellos. ¡Ah! Tu corazón está sofocado por el dolor y por el amor, tanto que no pudiendo sostenerte te detienes a los pies de cada apóstol. Rompes en llanto y ruegas y reparas por cada una de esas ofensas y para todos imploras el remedio oportuno. Jesús mío, también yo me uno contigo, hago mías tus súplicas, tus reparaciones, tus oportunos remedios para cada alma y quiero mezclar mis lágrimas con las tuyas para que nunca estés solo, sino que me tengas siempre contigo para dividir tus penas. Pero mientras prosigues lavando los pies de los apóstoles, veo que ya estás a los pies de Judas. Siento tu respiro afanoso, veo que no solo lloras, sino que sollozas y mientras lavas esos pies los besas, los estrechas al corazón y no pudiendo hablar con la voz porque te ahoga el llanto, lo miras con tus ojos hinchados por las lágrimas y con el corazón le dices, hijito mío, te ruego con la voz de mis lágrimas, no te vayas al infierno, dame tu alma, que postrado a tus pies te pido. di qué quieres, qué pretendes, todo te lo daré con tal de que no te pierdas. Evítame este dolor a mí, a tu Dios. y te estrechas de nuevo a esos pies a tu corazón, pero viendo la dureza de Judas, tu corazón se vea en apuros, tu amor te ahoga y estás a punto de desfallecer. Corazón mío y vida mía, permíteme que te sostenga entre mis brazos, me doy cuenta de que estas son tus estratagemas amorosas que usas con cada pecador obstinado, a te ruego, corazón mío, mientras te compadezco y te doy reparación por las ofensas que recibes de las almas que se obstinan en no quererse convertir, que recorramos juntos la tierra y donde hay pecadores obstinados, démosles las lágrimas para enternecerlos, tus besos y tus abrazos de amor para encadenarlos a ti, de manera que no te puedan huir y así te consolaré por el dolor de la pérdida de Judas. Jesús mío, gozo y delicia mía, veo que tu amor corre, que rápidamente corre, doliente como estás, te levantas y casi corres a la mesa donde está preparado el pan y el vino para la consagración. Veo que tomas un aspecto, todo nuevo y nunca antes visto. Tu divina persona toma un aspecto tierno, amoroso, afectuoso, tus ojos resplandecen de luz más que si fueran soles, tu rostro encendido resplandece, tus labios sonrientes abrazados de amor y tus manos creadoras se ponen en actitud de crear. Te veo, amor mío, todo transformado. Parece como si tu divinidad se desbordara fuera de tu humanidad. ¡Ah, Jesús! Este aspecto tuyo nunca visto llama la atención de todos los apóstoles, quienes subyugados por tan dulce encanto no se atreven ni siquiera a respirar. La dulce mamá corre en espíritu al pie de la mesa, del altar a contemplar y a participar en los prodigios de tu amor. Los ángeles descienden del cielo y entre ellos se preguntan ¿qué pasa? Son verdaderas locuras, auténticos excesos. Es Dios que crea no el cielo o la tierra sino a sí mismo. ¿Y dónde? En la vilísima materia de un poco de pan y un poco de vino. Y mientras están todos en torno a ti, oh amor insaciable, veo que tomas el pan en tus manos, le ofreces al Padre y oigo tu dulcísima voz que dice, Padre Santo, gracias te sean dadas pues siempre escuchas a tu Hijo. Padre Santo, concurre conmigo. Tú un día me enviaste del cielo a la tierra a encarnarme en el seno de mi mamá para venir a salvar a nuestros hijos. Ahora, permíteme que me encarne en cada una de las hostias para continuar su salvación y ser vida de cada uno de mis hijos. Mira, oh Padre, pocas horas me quedan de vida. ¿Cómo tendré corazón para dejar solos y huérfanos a mis hijos? Son muchos sus enemigos, las tinieblas, las pasiones, las debilidades a que están sujetos. ¿Quién los ayudará? Ah, te suplico que yo permanezca en cada hostia para ser vida de cada uno y poner en fuga a sus enemigos y ser su luz, fuerza y ayuda. De otra manera, ¿a dónde irán? ¿Quién los ayudará? Nuestras obras son eternas. Mi amor es irresistible. No puedo, no quiero dejar a mis hijos. El Padre se enternece a la voz tierna y afectuosa del Hijo y desciende del cielo y ya está sobre el altar unido con el Espíritu Santo para concurrir con el Hijo. Y Jesús, con voz sonora y conmovedora, pronuncia las palabras de la consagración y sin dejarse a sí mismo, se crea a sí mismo en ese pan y vino. después, te das en comunión a tus apóstoles y seguro que nuestra Madre Celestial no se vio privada de recibirte. ¡Ah, Jesús! Los cielos se postran y todos te envían un acto de adoración en tu nuevo estado de tan profundo anonadamiento. Y así, tu amor queda saciado y satisfecho, no teniendo ya nada más que hacer. Y yo veo sobre ese altar, en tus manos, todas las hostias consagradas que se perpetuarán hasta el fin de los siglos y en cada hostia toda tu dolorosa pasión desplegada, pues las criaturas a los excesos de tu amor te preparan excesos de ingratitud y de enormes delitos. Y yo, corazón de mi corazón, quiero estar siempre contigo en cada sagrario, en todos los copones y en cada hostia consagrada que habrá hasta el fin de los tiempos para darte mis actos de reparación a medida que recibes las ofensas. Por eso, corazón mío, me pongo ante ti y te beso la frente majestuosa, pero al besarte siento en mis labios el dolor de las espinas que rodean tu cabeza, porque en esta hostia santa, oh Jesús mío, no te limitan las espinas como en la pasión, pues veo que las criaturas vienen a tu presencia y en vez de ofrecerte el homenaje de sus pensamientos, te envían sus pensamientos malos y tú bajas de nuevo tu cabeza como en la pasión para recibir las espinas de los malos pensamientos que se tienen en tu presencia, oh amor mío, te amén, yo la bajo contigo para compartir tus penas y pongo todos mis pensamientos en tu mente para sacarte esas espinas que tanto te duelen y te entristecen y quiero que cada pensamiento mío corre en cada uno de los tuyos para formarte un acto de reparación por cada pensamiento malo de las criaturas y endulzar así tus afligidos pensamientos. Jesús, bien mío, beso tus hermosos ojos, te veo en esta hostia santa con esos ojos amorosos en espera de todos aquellos que vienen a tu presencia para mirarlos con tus miradas de amor y para obtener la correspondencia de amor de sus miradas, pero cuantos vienen a tu presencia y en vez de mirarte y buscarte a ti miran cosas que las distraen de ti y te privan del gusto del intercambio de miradas entre tú y ellas y tú lloras, por eso al besarte siento mis labios empapados por tus lágrimas, oh Jesús mío, no llores, quiero poner mis ojos en los tuyos para compartir esas penas tuyas, llorar contigo y darte reparación por las miradas frías y distraídas ofreciéndote mis miradas y manteniendolas fijas siempre en ti. Jesús, amor mío, beso tus santísimos oídos, ah, te veo todo atento escuchando lo que quieren de ti las criaturas para consolarlas, pero ellas, por el contrario, hacen llegar a tus oídos oraciones mal hechas, llenas de recelos, sin verdadera confianza, oraciones en su mayor parte por rutina y sin vida y tus oídos en esa hostia santa son más molestados que en la misma pasión, oh Jesús mío, quiero tomar todas las armonías del cielo y ponerlas en tus oídos para repararte por estas molestias, quiero poner mis oídos en los tuyos no sólo para compartir estas molestias sino para estar siempre atenta a lo que quieres, a lo que sufres y darte inmediatamente mi acto de reparación y consolarte, Jesús, vida mía, beso tu santísimo rostro, lo veo sangrante, líbido o hinchado, a las criaturas vienen ante esta hostia santa y con sus posturas indecentes, con sus conversaciones malas que tienen ante ti, en vez de darte honor, te dan bofetadas y salivazos y tú, como en la pasión, con toda paz, con toda paciencia los recibes y los soportas todo, oh Jesús, quiero poner mi rostro no sólo junto al tuyo para acariciarte y besarte cuando dan esas bofetadas y limpiarte los salivazos sino quiero ponerlo en tu mismo rostro para compartir contigo esas penas y más aún, quiero hacer de mi ser tantos diminutos pedacitos para ponerlos ante ti como otras tantas estatuas arrodilladas en continua genuflexión para repararte por tantos deshonores como te dan ante tu presencia, Jesús mío, beso tu dulcísima boca y veo que tú al descender al corazón de las criaturas el primer sitio donde te apoyas es sobre la lengua y oh, cómo quedas amargado al encontrar muchas lenguas mordaces, impuras, malas, te sientes como ahogar con esas lenguas y peor aún cuando desciendes a los corazones oh Jesús, si me fuera posible quisiera encontrarme en la boca de cada criatura para endulzarte por cada ofensa que recibes de ellas, fatigado bien mío, beso tu santísimo cuello pero te veo cansado, agotado y todo ocupado en tu quehacer de amor dime, qué haces y Jesús dice hija mía, yo en esta hostia trabajo desde la mañana hasta la noche formando continuas cadenas de amor a fin de que conforme las almas vienen a mí yo las hago encontrar pronta mi cadena de amor para encadenarlas a mi corazón pero sabes tú qué me hacen ellas a cambio muchas toman a mal estas mis cadenas y por la fuerza se liberan de ellas y las hacen pedazos y como estas cadenas están atadas a mi corazón yo quedo torturado y doy en delirio al romper mis cadenas tiran al vacío mi trabajo que hago en el sacramento y buscan las cadenas de las criaturas y esto lo hacen aún en mi presencia sirviéndose de mí para lograr sus intentos esto me da tanto dolor que me da una fiebre tan violenta que me hace desfallecer y delirar cuánto te compadezco oh Jesús tu amor se ve en un extremo agobio a te ruego para consolarte por tu trabajo y para repararte cuando son despedazadas tus cadenas amorosas que encadenes mi corazón con todas estas cadenas para poder darte por todos mi correspondencia de amor Jesús mío flechero divino beso tu pecho y es tanto y tan grande el fuego que contiene que para dar un poco de desahogo a tus llamas que tan en alto se elevan tú queriendo descansar un poco en tu trabajo en el sacramento quieres entretenerte también y tu entretenimiento es formar flechas dardos aetas para que cuando las almas vengan a ti tú te entregas con ellas haciendo salir de tu pecho tus flechas para herirlas y cuando las reciben forman tu fiesta y tú formas tu entretenimiento pero muchas oh Jesús te las rechazan enviándote a su vez flechas de frialdad dardos de tibieza y saetas de ingratitud y tú te quedas tan afligido que lloras porque las criaturas te ofrecen y te hacen fracasar en tus entretenimientos de amor oh Jesús he aquí mi pecho dispuesto a recibir no solo las flechas preparadas para mí sino también todas las que las demás rechazan así no volverás ya a fracasar en tus entretenimientos y por correspondencia quiero darte reparación por las frialdades por las tibiezas y por las ingratitudes que recibes oh Jesús beso tu mano izquierda y quiero reparar por todos los tocamientos ilícitos y no santos hechos en tu presencia y te ruego que con esta mano me tengas siempre estrechada tu corazón oh Jesús beso tu mano derecha y quiero repararte por todos los sacrilegios en particular por las misas celebradas malamente cuántas veces amor mío te ves forzado a descender del cielo a las manos del sacerdote que en virtud de su potestad te llama y encuentras esas manos llenas de fango que chorrean inmundicia y tú aunque sientes náusea de estas manos te ves obligado por tu amor a permanecer en ellas es más en algunos sacerdotes es peor en ellos encuentras a los sacerdotes aquellos de tu pasión que con sus enormes delitos y sacrilegios renuevan el deicidio Jesús mío es espantoso pensarlo otra vez te encuentras como en la pasión en esas manos indignas como un corderito aguardando de nuevo la muerte ah Jesús cuánto sufres como quisieras una mano amorosa para liberarte de esas manos sanguinarias ah cuando te encuentres en esas manos te ruego que hagas que me encuentre presente también yo para darte mi reparación quiero cubrirte con la pureza de los ángeles y perfumarte con sus virtudes para neutralizar el hedor de esas manos y darte mi corazón como consuelo y refugio y mientras estés en mí yo te rogaré por los sacerdotes para que sean dignos ministros tuyos y así no pongan en peligro tu vida sacramental oh Jesús oh Jesús beso tu pie izquierdo y quiero repararte por quienes te reciben por rutina y sin las debidas disposiciones oh Jesús beso tu pie derecho y quiero repararte por aquellos que te reciben para ultrajarte cuando eso se atreven a hacer a te ruego que renueves el milagro que hiciste cuando longinos te atravesó el corazón con la lanza que al fluir de aquella sangre que brotó abriéndole los ojos lo convertiste y lo sanaste que así al contacto tuyo sacramental conviertas esas ofensas en amor oh Jesús beso tu corazón el lugar donde se concentran todas las ofensas y quiero darte mi reparación de todo y por todos quiero corresponderte con amor y en unión siempre contigo compartir tus penas ah te suplico que si olvido repararte por alguna ofensa me hagas prisionero en tu corazón y en tu voluntad para que nada se me escape a nuestra dulce mamá suplicaré que me haga atenta y en unión con ella te repararemos por todo y por todos juntas te besaremos y haciéndonos tu defensa alejaremos de ti las olas de amarguras que por desgracia recibes de las criaturas ah Jesús recuerda que yo también soy una pobre encarcelada si bien es cierto que tus cárceles son mucho más estrechas como lo es el breve espacio de una hostia así pues enciérrame en tu corazón y con las cadenas de tu amor no solo aprisioname sino ata a ti uno por uno mis pensamientos mis afectos mis deseos inmovilízame las manos y los pies encadenándolos a tu corazón para no tener otras manos y pies que los tuyos de manera que amor mío mi cárcel sea tu corazón mis cadenas el amor las rejas las rejas que me impidan absolutamente salir tu voluntad santísima y sus llamas de amor serán mi alimento mi respiración mi todo así que ya no veré otra cosa sino llamas y no tocaré sino fuego que me dará muerte y vida como tú lo sufres en la hostia y así te daré mi vida mientras yo quedo prisionera en ti tú quedarás libre en mí no ha sido este tu propósito al encarcelarte en la hostia ser desencarcelado por las almas que te reciben recibiendo vida en ellas así pues bendíceme como señal de tu amor y dame un beso y yo te abrazaré y me quedaré en ti pero veo oh dulce corazón mío que después de que has instituido el santísimo sacramento y de que has visto la enorme ingratitud y las innumerables ofensas de las criaturas ante los tantos excesos de amor tuyos aunque quedas herido y amargado sin embargo no te haces para atrás al contrario en la inmensidad de tu amor quisieras ahogarlo todo te veo oh Jesús que te das en comunión a tus apóstoles y después agregas que eso que has hecho tú lo deben hacer también ellos dándoles así el poder de consagrar de esta manera los ordena sacerdotes e instituyes este otro sacramento y así lo reparas todo las predicaciones mal hechas los sacramentos administrados y recibidos sin disposiciones y que quedan por lo tanto sin sus afectos buenos las vocaciones equivocadas de algunos sacerdotes tanto por parte de ellos como parte de quienes los ordenan no usando todos los medios para conocer las verdaderas vocaciones a Jesús nada se te olvida y yo quiero seguirte y repararte por todas estas faltas y ofensas y después de que has dispuesto y hecho todo esto en compañía de tus apóstoles te encaminas al huerto de Getsemaní para continuar tu dolorosa pasión y yo en todo te seguiré para hacerte fiel compañía ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias y te bendigo si oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh Jesús mío quiero besarte con un gracias y con un te bendigo ah Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias ah Jesús estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas sellame todas las partículas de mi ser con un te bendigo tuyo para hacer que no puedas salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él no es cierto nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ah te ruego dulce Jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh Jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti ah bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer amén abrázame 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 Gracias por ver el video